La hematología ha sido pionera en muchos ámbitos. SAS destacaría fundamentalmente por la enorme trascendencia que ha tenido para la vida de las personas la medicina transfusional. El hecho de que las personas puedan ser intervenidas y curadas mediante la transfusión de componentes sanguíneos ha sido un verdadero hito. También me gustaría destacar que la hematología es una disciplina muy científica y ha permitido que se logren avances espectaculares en la relación entre el genoma humano y la enfermedad. Y eso ha llevado en el paso siguiente a la medicina de precisión, a la medicina de dianas que estamos viviendo ahora y que vamos a vivir en el futuro para poder curar muchas enfermedades, tanto hematológicas como no hematológicas. Como he comentado, fundamentalmente el hecho de que la sangre es una fuente inagotable de saber. A los hematólogos nos dicen que somos médicos científicos. Porque podemos ir al laboratorio, al microscopio, ver las células, investigar qué es lo que está ocurriendo con esos comportamientos inapropiados y llegar hasta los genes. Es una especialidad integral que te permite ir más allá de ver a tu paciente, sino saber por qué está ocurriendo esa enfermedad. La genómica en este caso, el hecho de poder tener herramientas para tener un diagnóstico preciso y en consecuencia delinear medicamentos nuevos que te permitan curar las enfermedades es clave en esta especialidad y yo lo considero el leito más importante. El poder llegar al conocimiento profundo de las enfermedades y en consecuencia diseñar medicinas que nos permitan curar a los pacientes. Poniendo un ejemplo crítico, saben todos ustedes que las leucemias eran unas enfermedades incurables hasta hace muy poco tiempo. Yo cuando acabé la residencia me dedicaba, que eso también hay que hacerlo, a estar al lado de mis pacientes y ayudarlos a morir. Es una actividad loable, pero no es lo que queremos, lo que queremos es curarlos. Eso hace no tantos años y hoy en día disponemos de medicamentos, disponemos de estrategias de herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas, que nos permiten curar entre el 50 y el 80% de estos pacientes y en alguno de ellos incluso hasta más del 90%. Eso es consecuencia de los descubrimientos de la hematología. Descubrir, por ejemplo, el cromosoma Filadelfia en una observación de un estudiante, viendo que hay un cromosoma más pequeñito que se identifica con una enfermedad como la leucemia amiloide crónica y los descubrimientos posteriores que hacen que sepamos que eso es un gen que se llama BCR-ABL y luego diseñar un medicamento para que la producción, la proteína de ese gen anómalo sea bloqueada y curar así la enfermedad, pues es una dinámica fascinante que es lo que nos mueve a los hematólogos modernos a seguir adelante y es un ejemplo para el resto de las especialidades. La hematología ha abierto la era de la medicina genómica y todo lo que trae con ella, la medicina personalizada, la medicina de precisión y los hematólogos podemos sentirnos orgullosos de ello y también indicar que es una manera de enfocar la vida profesional apasionante. No solamente tienes la satisfacción de cuidar a pacientes, sino de poder investigar qué es lo que les ocurre y aportar algo al conocimiento científico. Es un producto más del talento, del ingenio de las personas que se dedican a esta especialidad. No es privativo el talento de esta especialidad, pero hay muchas personas de talento con ganas de investigar que hacen posible que, por ejemplo, herramientas como la edición genómica permita que podamos dirigir el comportamiento de una célula, de un linfocito, en colaboración siempre con otros expertos de inmunología y de otros ámbitos, dirigir el comportamiento de un linfocito que en una neoplasia está superado por la propia neoplasia a que haga cosas que normalmente no hace, que mimetice su función fisiológica, pero artificialmente. Eso se llama biología sintética. Ese linfocito lo sacamos al laboratorio, le ponemos mediante un lentivirus una instrucción, jugamos un poco a ser dioses, a reformar su comportamiento, a orientarlo hacia la célula tumoral y de esta manera superar las improntas que la célula tumoral tiene para librarse precisamente del sistema inmunológico normal. Los CAR-T son, creo yo, una manera fascinante y novedosísima de tratamiento con células, que también es otro enfoque diferente, no pastillas, no sustancias químicas, células que duran o pueden durar toda la vida, un tratamiento para curar y que está liderado por hematólogos, inmunólogos y abre unas nuevas vías de sospechables características positivas para pacientes que no tenían otra solución con leucemias, linfomas de mucha evolución no benigna. Con estas células CAR, que vienen de células que tienen un antígeno quimérico, un antígeno que tú has fabricado, que no es suyo específico contra un receptor, que es el que tiene que estar en la célula tumoral y por eso es tan poderosa esta arma biológica, puede servir también para eliminar linfocitos que están equivocados. Los linfocitos pueden estar equivocados de manera más peligrosa en las células malignas y menos peligrosas en las células que reconocen al propio cuerpo como son las enfermedades autoinmunes y todos estos son linfocitos B, los CAR que más se están ahora mismo utilizando son CAR anti-CD19 que van contra los linfocitos B y eso permite eliminar esa subpoblación de linfocitos que genera la enfermedad autoinmune. Estos primeros datos a mí me parece que son extraordinarios porque abren de nuevo una vía, no solamente como hemos dicho antes para neoplasias hematológicas, sino para enfermedades no malignas, pero con una gran incidencia en nuestras consultas. De manera que, bueno, el futuro, la prospección que tenemos con estas nuevas maneras de enfocar los tratamientos con células son, bueno, yo creo que muy esperanzadoras para muchos enfermos que no tienen solución en estos momentos o que tienen una solución no apropiada. Elegí hematología porque tuve un maestro que me fascinó, que me contagió su carácter, que me contagió su entusiasmo, su pasión por la hematología. Me hizo ver que cuando quieres ir un poco más allá necesitas conocer más. Y como he comentado antes, la sangre es una fuente inagotable de conocimiento y te permite de manera fácil descubrir los secretos de la naturaleza, intentar, bueno, manipularlos para curar personas. Eso fue lo que me hizo que me decantara, habiendo sido internista previamente, en esta fascinante especialidad a la que animo a que todos conozcáis.